Una luz azul resplandeciente en toda la cuadra. ¿Por los rayos? Por el rayo, sí, sí, exactamente. ¿Y ocasionó inconvenientes para los vecinos? Para los vecinos y para nosotros mismos. ¿Qué pasó? A mí se me quemaron los dos televisores. Los dos televisores y, bueno, por lo que sé, por los vecinos, por el negocio. Televisor, a mi mamá teléfono, computadora, los videos. No, un montón, un desastre. A vecinos se les tallaron los vidrios. ¿Pero todo en el mismo momento, digamos? Todo en el mismo momento, todo en el mismo momento. ¿Un solo rayo que cayó? ¿Fueron varios? No, uno solo. Uno solo y muy fuerte, uno solo y muy fuerte. Me imagino el susto. Yo me volví para atrás del susto. Justo salí a llevar una carpeta de mi mamá y cuando veo una luz toda celeste, ¡ay, Dios mío! Dije, tiré todo. Y el susto que me pegué. Así, horrible, horrible. Y aparte, los vecinos de la otra cuadra, fue peor. Una nena anoche me contaba y fue peor. Fue tremendo aquella parte de atrás. ¿Se quedaron sin luz en ese momento? No, en ese momento no. Pero la luz se iba y venía. Así un toque de segundo nomás. Así pestañeo. ¿Y los televisores explotaron, hicieron algún tipo de ruido o directamente se apagaron y no prendieron más? Mira, por lo que yo veí, se apagaron nada más. Porque yo te digo que justo estaba saliendo en la vereda, y, bueno, la vereda acá en el hall, y cuando dije, los televisores, entro adentro y, bueno, ya no prendía ninguno de los dos. ¿Es la primera vez que les pasa algo así? No, ya nosotros dos, tres veces ya. Sí. Tres veces. ¿Siempre por la caída de algún rayo? Siempre por la caída de un rayo. Una vez cayó ahí en ese palo y lo quebró por la mitad. ¿Ustedes creen que por algo caen en este sector? ¿Hay algún pararrayo cerca, algo que los atrae? ¿O es una cuestión de que se ha dado así? Ah, no, no tengo ni idea. Ni idea. ¿Ocupados los vecinos, me imagino? Sí, todo, obviamente. Ahora los comerciantes van a estar felices, Lucayole y demás, por las compras que hay que hacer. ¿Hay que remoner todos los electromes? Hay que reponer todos, no tenemos tele, no tenemos, ¿sabés qué amargura?